En próximos días, llegará al municipio de Tochimilco la vacuna contra el COVID-19. Es por ello que autoridades ya se preparan en cuanto a la logística para poder recibir la dosis. Así lo dio a conocer a Bimelec Mejía, quien es el director de salud. Mencionó que son más de mil dosis las que se estarán aplicando en las diferentes comunidades de Tochimilco. Finalmente comentó que la aplicación, ya no se manejará por apellidos, sino por horarios, por lo que pide a los adultos mayores que estén al pendiente de la información que emitan las autoridades. Se nos han pedido que esté en seguridad pública, que suma ambulancia pendiente por cualquier evento que pudiera presentarse. Van a hacer los cintos, se van a estar aplicando gel, tomando temperaturas, temperaturas, a lo mejor oximetrías, presión arterial. Los cintos que se vayan a estar para valorar a los abuelitos. Están pendientes de los cintos aquí de Tochimilco. Para cuando ya se anuncie la fecha exacta, entonces que tengan que ser presente. Y los horarios que están manejando, que de 8 a 11 de la mañana se van a atender los abuelitos de 80 años y más. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, los de 70 a 79. Y de 1 de la tarde a 5, los de 60 a 69. ¡Suscríbete al canal!